vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá estamos un día más en magic online estamos sentando las bases del conocimiento que necesitáis tener para empezar en este mundillo del magic online lo primero que os quiero decir es que el tema de la economía del magic online aunque es una plataforma digital no tiene nada que ver con lo que es magic arena en magic arena tú metes dinero compras cartas compras sobres compras lo que sea y ese dinero más no lo vas a poder recuperar nunca porque no existe la posibilidad de intercambiar las cartas o los sobres o cualquier cosa con otras personas sin embargo magic online cuando fue creado allá por el año 2002 se levantaron como que fuese una réplica del mundo real es decir es igual que el magic físico tú puedes comprar y vender cartas puedes comprar y vender sobres mazos pues puedes comprar y vender incluso una moneda especial que se llaman tickets mtg o los tickets del magic online o más comúnmente llamados tics y para ello existe una pestaña de tradeo de intercambio con miles de personas que están constantemente intercambiando cartas hace muchos años en esta pestaña de tradeo de intercambio de mercado te encontrabas gente real con la que tú podías intercambiar cartas directamente o sea era muy común human se ponían tú pones aquí tu mensaje hola quiero intercambiar cartas bueno la gente ponía su mensaje human looking for tal car buscando tal carta todo esto siempre es en inglés estoy intentando meter presión a ver si consigo que lanzasen magic online en español a ver si lo tienen en cuenta como tengo ahora contacto con los desarrolladores del juego de contacto directo estoy hablando con ellos de eso y no me han puesto muchas pegas así que quién sabe si a lo mejor un día podemos encontrar magic online en español lo cual sería una locura pero bueno a día de hoy como es una plataforma internacional lo normal es siempre todo en inglés y como digo bueno tú pones aquí tu mensaje y antiguamente era habitual ponías tu mensaje hola busco tal carta bueno hello i'm looking for tal carta o lo que sea no o simplemente intercambiar for fun o cosas del estilo ya hace muchos años el intercambio entre humanos decayó bastante hasta que a día de hoy seguramente no haya ni un solo humano aquí arriba a la derecha tenéis un buscador a ver vamos a poner human a ver qué pasa a ver si algún humano bueno pone que son humanos ah bueno pero fíjate humanos support esta es una persona que está digamos en la oficina respondiendo preguntas de esa de este de esta de esta compañía o empresa de tradeos o sea generalmente no vamos a encontrar aquí ningún humano real y estos que pone que son humanos vete a saber si son humanos realmente y si lo son pues bueno son gente que busca gangas y seguramente comprar barato para luego vender caro y cosas del estilo hay dos o tres realmente reales porque parecen bots algunos de ellos habría que verlos bueno de hecho fijaos este de aquí ni siquiera sabes este de aquí ni siquiera es un humano simplemente dice que tiene cartas de humano de la de la tribu vamos del tipo de criatura no así que muchas palabras de humano mira este pone que es humano comprando colecciones va este es uno que te impuesto en publicidad un anuncio compro colecciones completas y pago por paypal bueno aquí vais a encontrar de todo como digo aquí en la pestaña de tradeo pero por cierto importante este tema en la cuenta gratuita que acabáis de crear si muchos habéis creado cuenta gratuita para obtener esos cinco mazos gratuitos esas dos mil cartas extras que nos dan para tener nuestra primera colección de cartas no vais a tener la pestaña de tradeo activada y de hecho algunas cositas que no vais a tener activadas desde el principio entonces tenéis que pagar cinco dólares vale para aquí para adquirir el upgrade el upgradeo de la cuenta que viene con cinco mil cartas adicionales y la posibilidad de comerciar que es bastante importante o sea magic online sin comerciar es no es magic online realmente no bueno entonces si queréis simplemente seguir con vuestra cuenta gratuita y queréis todavía probar las opciones gratuitas que hay que ya sabéis que lo hemos visto los días previos tienes una pestaña aquí en construido dedicada a a gauntlet por ejemplo en la cual pues hay un par de ligas una liga de commander una liga de modern con las cuales en las cuales puedes jugar con los mazos que te han regalado para iniciarte para comenzar para esos primeros pasos tienen su coste de entrada tienen sus premios bueno mejores operos es gratuito podéis probar gratuitamente y luego también podéis entrar en cualquier pestaña y jugar los modos gratuitos sin meter dinero el open play y el turno en practice aunque os recomiendo más el open play que es más casual bueno viendo el tema del tradeo ha cambiado muchísimo el tema del tradeo ha cambiado muchísimo voy a poner aquí podéis clicar en all current post y os muestra todos los spots que todos los posts que hay hay actualmente en 1808 posts puestos de mercado van a ser todo bots realmente os digo son pequeñas tiendas digitales automatizadas de compra y venta de cartas pero no todas son buenas es decir algunas venden caro algunas os van a pagar muy poco por vuestras cartas la cuestión es que hagáis todo esto con cabeza no metéis dinero con magic online porque es complicado lo que sí que os digo es que si gestionéis bien vuestro vuestra forma de trabajar en el mercado de magic online podéis no perder mucho dinero o incluso ganarlo si lo hacéis muy bien andar haciendo apuestas a ver voy a comprar cartas para luego venderlas no es una buena idea porque los precios del magic online son muy fluctuantes casi impredecibles y además como están constantemente reeditando cartas antiguas nuevamente nunca sabes lo que va a pasar con las cartas que posees yo no os recomiendo para nada a día de hoy ni meteros en este mundillo del de los bots del magic online ni meteros en ni siquiera a apostar a comprar y vender cartas porque vais a vais a salir perdiendo con el 99% de probabilidad de hecho muchas grandes cadenas de bots muy famosas han ido cerrando en los últimos años la más famosa de todas una de las más famosas veis aquí que pone mt geotraders bot una de las más famosas es mt geotraders que cerró aquí hacen referencia a ella porque a día de hoy todavía hay gente que busca mt geotraders seguro que si pongo mgt geotraders en el buscador me salen muchos muchos posts veis que hacen referencia a ellos bueno pues porque ponen palabras sueltas en el anuncio para que luego la gente al buscarlos fíjate bueno de hecho mt geotraders aún tiene aún tiene los bots activos pero cerraron cerraron la empresa o cerró en la página web la tienda sigue con algunos bots activos pues para vender el stock que les quedaba hay uno hay que pone que pone pero para que veáis que hay muchos bots maliciosos que ponen en su mensaje el nombre de referencia a otras cadenas de bots para que creas que son de esa cadena de bots de esa cadena de bots pero booster god no sé quién es no sé qué clase de cadena de bots será pero no es de mt geotraders ni mucho menos de acuerdo ahora hablaremos de las cadenas de bots las más interesantes y de cómo se compra y se vende todo lo que os digo en el la pestaña de tradido del magic online vais a encontrar miles de compradores y vendedores no todos son buenos como digo hay que saber más o menos por dónde moverse y por dónde no y hay que tener mucho cuidado porque bueno puedes perder tu colección puedes perder tus cartas o puede que te engañen o lo que sea pues como en la vida real en magic real quien no habrá oído la historia de me cambiaron una carta de 20 euros por una de un euro me han engañado y cosas de estilo con lo ocurre constantemente y aquí más que ni siquiera le puedes poner cara a los bots que tenéis delante no así que os digo que cuidado cuál es la idea la idea es que si tú quieres comprarte o hacerte un mazo nuevo en magic online puedes lo compras pongamos que vale 100 ticks si yo ahora voy y me gasto 100 ticks en cartas aquí ahora diré en qué bots vale ahora sí cuáles son los bots de los cuales os podéis fiar si me gasto 100 dólares en cartas para mi mazo de magic online luego las podré vender más adelante si quiero y puede que valgan 120 o que valgan 80 o sea puedes ganar dinero puedes perder dinero en cuanto al precio de mercado de dichas cartas lo que puedes tener por seguro es que si yo voy a una cadena de bots bueno ahora os diré cuáles son las tres buenas las más recomendadas si yo voy y compro esos esos esas cartas por 100 x 100 dólares un tick un ticket vale un dólar más o menos seguramente pagó 100 dólares si la quisiera si quisiera vender de nuevo las cartas al instante siguiente primero esos bots ese mismo bot que te lo ha vendido probablemente no te compre todas las cartas vale porque hay cartas de las que sobran muchas copias y no les interesan no quieren comprar más quieren vendértelas pero no quieren comprarlas entonces es posible que de las que has comprado no vendas todas nadie las quiera básicamente hay millones y millones de cartas y fijaos que yo tengo en esta cuenta si vamos a mi cuenta yo tengo 140 mil cartas que pueden parecer muchas pero a nivel magic online no son muchas 140 mil cartas de las cuales el 99 por ciento no las quiere nadie para nada nadie te las va a comprar y de las que te van a recomprar te van a pagar en torno al 20 por ciento menos o el 30 por ciento menos del precio que te han cobrado es un poco como en la vida real tú juegas a magic real y es algo parecido vas a una tienda te cobran 10 euros por una carta pongamos o 100 euros por una serie de cartas si te las quisieran recomprar no te las iban a querer recomprar todas porque les sobra stock y además te iban a pagar un mucho menos un 30 o un 40 por ciento menos seguro te darían 50 o 60 euros por las cartas que acabas de comprar no básicamente bueno entonces veamos vamos a ello yo tengo aquí varias pestañas de acuerdo antiguos personas con las que te he hecho intercambios estos son todos los post que existen en el mercado 1806 antiguamente había muchos más post había muchos más tiendas muchos a el mercado ha muerto bastante desde la salida del magic arena cuando se ve magic arena hace ya más de cinco años todos los jugadores casuales son muchos la gran mayoría de los cuadros casuales del magic online se pasaron a magic arena así que el mercado se hundió la gente se deshizo sus colecciones y sobraban cartas por todos lados cayeron los precios un desastre y muchas tiendas de magic online cerraron yo me estaba poniendo al día estos últimos estos últimos días está poniendo un poquito al tanto de cómo está magic online y ha cambiado mucho grandes cadenas han cerrado y otras han surgido y no sé cómo de fiables son o cómo de vivo está el mercado pero más bien me da la sensación de que está bastante paradillo pero bueno se pueden comprar y vender cartas entonces yendo a la pestaña badis donde yo guardo mis bots de confianza o mis usuarios de confianza fijaos aquí a la izquierda podéis ver los que tienen el puntito verde son que están encendidos que están en funcionamiento de personas que están conectadas digamos y en rojo todos los que no están conectados todo esto son bots que ya no están en activo vale bots con los que yo intercambiaba habitualmente que ya no están en activo porque me gustaba como los precios que tenían o cuántas cartas compraban o qué cartas vendían porque no todos los bots tienen todas las cartas bueno pues todos éstos eran bots míos de confianza que han ido cerrando con el paso de los años y quedan están en activo y quedan algunos poquitos vale me he dejado aquí estos en activo que digamos que os recomiendo los siguientes vamos a por ello vale por cierto hay montones de bots con nombres engañosos como os he mostrado antes en all current posts podéis ver muchos nombres muchos nombres que se parecen vale si ustedes aquí muchos nombres se parecen a otras cadenas de bots muchos nombres se tratan de los trust by bot estos son los trust bot trusty bot hay miles de bots con nombres parecidos a otras cadenas de bots para intentar engañar a la gente o que ponen por aquí en la descripción ponen el nombre por cierto hay por ahí ya haré un vídeo sobre cómo se ponen los simbolitos y todo esto es muy fácil de poner los simbolitos pero hay una es un código en un vídeo sobre los códigos de la tienda para que podéis poner vuestros propios simbolitos todo eso para llamar más la atención no podéis ver muchos de estos bots tratan de ir engañar a la gente o tener bot en hombres que puedan sonar familiares o lo que sea bueno volviendo al tema a día de hoy os recomiendo básicamente tres cadenas de bots dojo creo que está bastante bien dojo card holder y sobre todo goat bots son las tres grandes cadenas de bots fiables que quedan actualmente vivas en magic online de las cuales nos podríamos fiar para estar seguros de que estáis comerciando con una de esas cadenas de esas tres cadenas que os acabo de decir podéis acudir a sus páginas web si buscáis got bots en bueno concretamente got bots puntocom vale si buscáis got bots puntocom en google o bueno entráis directamente vais a encontrar en la pestaña esta de info vale vais a encontrar a our bots nuestros bots y podéis ver todos los bots que tiene got bots es de las más fiables y de las más baratas por lo que he estado mirando te van a vender las cartas a un precio muy razonable y te las van a comprar a un precio bastante razonable pero no os van a comprar todas las cartas que quisierais que os compré algunas no las van a comprar las que sean menos interesantes nos las van a comprar hay bots específicos para cartas foil porque en magic online hay hay foils cartas de morralla sobres sets completos el soledad no sé que no sea para qué son estos bots la verdad y delivery son los bots que contactan contigo para darte cosas porque también les puedes comprar tickets me imagino que tendrán por aquí no venden tickets estos algunos venden tickets parece ser que ellos no venden tickets got bots vamos a ver gotas no vende tickets algunas de estas páginas además también vende tickets los tickets como digo oficialmente tú puedes entrar en magic online y los vas a poder comprar aproximadamente si vas a la tienda store nos vas a poder comprar por un dólar pero cuidado porque tú le das aquí a check out aquí abajo lo estoy tapando pero le das a check out y tu ticket de un dólar resulta que va a valer 1,07 creo que es cuando apliques cuando le apliquen los impuestos así que van en 1,0 no sé si es 1,07 o algo así en los impuestos el caso lo que sean los impuestos de acuerdo no es un dólar los vas a comprar a más de un dólar a un dólar con 10 o lo que sea entonces muchas tiendas de estas que os estaba comentando venden tickets a un precio de en torno a 90 céntimos 95 85 céntimos depende eso tendría que buscarlo ahora mismo no estoy puesto en compra venta de tickets pero vamos a ver fácilmente porque otras sí que los venden por ejemplo la otra que os he comentado card for order tiene estos bots vale comprobar que estos bots suyos están en funcionamiento y tienen muchos otros que están apagados no sé por qué los habrán apagado los bots estos porque los tienen apagados y porque tienen todos estos supongo que como os he comentado alguna vez estos son los de libre los de libre bots los que conectan contigo para entregarte cosas que les hayas comprado porque puedes comprar mirar sus bots de compra también y además tienen bots de cartas de regalo ahora hablaremos de las cartas de regalo porque hay bots que regalan cartas iris what que regalan cartas si hasta ese punto valen poco las cartas del magic online o sea las cartas que son buenas valen mucho 10 20 50 100 dólares cada carta y las cartas que valen poco no valen prácticamente nada vale entonces card order tiene estos bots que estáis viendo por aquí supongo que han apagado algunos bots pues porque esto huele como a uno o dos o tres pcs más o menos encendidos de forma constante para mantenerlos y estos pues otros uno dos o tres pcs dependiendo de lo potente que sea el pc o dependiendo del sistema que tengan ellos te caben más bots en un mismo pc o menos yo tenía cinco pcs en mi en mi punto álgido y normalmente que habían dependiendo del pc y dependiendo del rendimiento y del sistema y todo entre 10 y 12 bots por cada pc si metes muchos bots el pc se ralentiza empiezan a funcionar mal entonces bueno depende un poco de del sistema de los de la memoria ramo de cosas de ese estilo que tuvieses no mira esto si venden tickets dólares euros a ver vamos a entrar a echar un ojillo a cuánto venden los tickets a lo cambiado simplemente lo he cambiado a dólares dime los tickets que tengo que hacer para entrar precios en euros 7 tickets magic online buenos como pero tiene que haber una forma de haber un card ford me dices por aquí que tengo hacer para comprarte tickets yo creo que estos venderán tickets alguno de estos es el señor colección el event tickets vale ellos te compran tu colección completa te compran tickets vale simplemente este es el precio de las cosas en tickets en dólares en euros o lo que sea no no venden tickets parece sí que los compran pero no venden tickets no estoy puesto en quién vende tickets a día de hoy pero lo que sí que tiene card forder es una ventaja sobre todo yo que os he enviado que se ha mostrado antes es sistema de alquiler haremos un vídeo sobre el tema de alquiler carta de alquilar cartas o de alquilar mazos completos vale y ya bueno por cierto en el primero que os he dicho es gold bots este es gold bots que ellos he dicho gold bots seguramente sea el mejor la mejor cadena de bots card holder también está bastante bien un poquito más cara pero tiene de todo y luego dojo trade bots tampoco está nada mal aquí tenéis sus bots de acuerdo algunos que compran cartas otros que venden cartas etcétera etcétera aquí te queda más o menos claro lo que tienen y estos de aquí a ver event tickets mira estos sí venden tickets y los venden ahora mismo a 93 céntimos tienen solamente mil en stock son poquitos de manera si buscáis por redes sociales google lo que sea siempre hay gente o en twitter o lo que sea siempre gente que está vendiendo tickets y a lo mejor los podéis conseguir incluso más baratos a 85 a 80 pensad que este es precio de tienda si encontréis un particular que los venda yo he llegado a venderlos también es que el precio fluctúa he leído oferta y demanda a veces son más caros más baratos yo he llegado a venderlos a 70 céntimos los tickets en una época en la que estaban más baratos y porque alguien me compró 3000 de golpe hace muchos años y le hice precio mira te los compran a 82 de acuerdo los tickets ahí podéis verlo te compran cartas te compran los tickets etcétera etcétera y te los compran 82 bailes 82 te los venden a 93 así que bueno si encontráis siempre habrá alguien dispuesto a venderlos a 83 84 85 porque es más de lo que les paga por ejemplo dojo trade bots bueno pues estos son los los bots así más de confianza a día de hoy pero si queréis vender vuestras cartas sigue funcionando a día de hoy de bybot es el rey vamos a hacer un mercado vamos a hacer un intercambio para que lo veáis de bybot aquí te preguntan que si quieres utilizar todas tus cartas para vender o un archivador binder se refiere a un archivador puedes hacer archivadores es decir puedes tener tu archivador de cambio antes de entrar en el intercambio puedes ir a colección y crearte un archivador vale cartas que quiero vender te puedes hacer un archivador de cartas cartas que quiero vender se llama mi archivador de venta vale y simplemente pues añado a ese archivador las cartas que yo quiero vender esta 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 y esta estas son las cartas que quiero vender entonces cuando vas a intercambiar con alguien como digo aquí en mis badis yo recomiendo de bybot es el que mejor paga el mejor precio paga por las cartas de todos los bots no sé quién es no sé por qué paga también no sé por qué compras todas las cartas y no sé por qué existe desde tiempos inmemoriales o sea de siempre siempre de bybot ha estado ahí y yo nunca he conocido un bot mejor que este y que compre más y que compre mejor precio es el mejor el número uno para mí en cuanto a vender cartas y es con el que más he comerciado comercio miles de veces con este bot y siempre he ido muy contento entonces puedes intercambiar con él con todas tus cartas que tengas en toda tu colección lo cual no es bueno porque te pueden ir cartas vale después vendré cartas que no quieres vender por accidente cartas que quiero vender clicaría ser el archivador con el que tú quieres intercambiar vale bueno voy a poner todas las cartas porque con esta cuenta no me importa las cartas que me quiera comprar y además quiero que veáis tenéis aquí aquí el log el registro de lo que te va diciendo leedlo siempre y tal estar un poquito atentos y rápidamente fijaos ha cogido 54 cartas se pueden intercambiar hasta 400 cartas de golpe de acuerdo yo si quizá por ejemplo cartas de él él no tiene cartas de acuerdo porque este bot es un bot únicamente de compra no tiene cartas si tuviese aquí cartas las podría seleccionar y poner aquí de mi lado para comprarlas es sencillo o si o de la pestaña de other products tienes aquí los tickets sobres mazos lo que sea los puedes añadir entonces el aquí a la derecha fijaos todo el texto aquí a la derecha a por cierto otra cosa importante que no he dicho los las cadenas de bots te guardan el crédito sobrante porque por ejemplo si yo he comprado una carta que vale 3,41 me sobran 59 céntimos vale los tickets son indivisibles no se pueden dividir en cachitos entonces qué es lo que hacen lo que hacen es te guardan el crédito sobrante por ejemplo aquí de buybot tiene 41 céntimos no perdón 4,1 céntimos ojito con los números que aprendamos a contar matemáticas básicas niños pequeños 0,04 un créditos no son 41 céntimos cuidado hay un cero y medio y está del 1 ahí está se ve bien si quitáis el 1 lo tapó está por 1 que son eso 4 céntimos 4,1 céntimos ojo que tiene tres decimales ahí ya he visto bots que ya trabajan con cuatro decimales hasta ese punto que quieren robar porque te dan 0,0001 que es como nada es como que están robando las cartas la carta a ver qué nos da por aquí nos compra tres copias de de glimmer se en of smoke veis me dan pocos céntimos pero porque yo solamente tengo morralla en esta cuenta realmente no entonces al final cuánto fíjate me dice obtienes 1,091 tickets de 0,523 más 0,568 que tenía rado a no él no tenía este crédito no tenía 40 no tenía cuatro céntimos parece ser no sé muy bien no no es que es que era de un comer de un intercambio que hicimos antes yo tenía realmente de buy bot magic blog you have pero coma 500 este hecho créditos de lo guardan resumiendo te lo guardan frank bebe arroba simpático punto acá no sé quién es pero lleva toda la vida comprando todas las cartas a muerte así como no me da un ticket lo cojo y me quedaría guardado ahorrado bueno yo lo acepto vale submit aquí lo podéis ver estás de acuerdo salta otra ventana de estás seguro de que quieres vender estas 54 cartas por un solamente un dólar y el cuento nos guarda nos ahorra 0,091 le das a confirmar y ese ticket que me he llevado para mi cuenta estoy todo contento todo feliz y como podemos ver ahora en mi colección pues tenía 25 ahora tendré 26 tickets en mi colección vale este este de aquí lo voy a lo voy a quitar porque así solamente se puede borrar el binder lo voy a quitar también está vacío como veis pues podéis hacer diferentes carpetas para tener carpetas diferentes de intercambio si quiero quiero borrarlo y la wishlist tengo algo en la wishlist se puedan la wishlist se puede hacer pero no se puede borrar se pueden añadir cartas pero no se pueden borrar vale bien bien ahora ahora otra cosa que mola hay bots que regalan cartas antiguamente había muchos no sé cuántos quedarán ahora porque es una cosa free cards a ver me pone en el buscador free cards a ver qué es lo que nos sale bueno tenemos el dojo trade mira de dojo precisamente de la cadena de las que hemos hablado antes te da 8 cartas gratis al día qué cartas te van a dar morraya de esas que valen 0,0001 tickets no valen nada no valen ni céntimos siquiera las regalan porque no importa porque lo que quieren es hacerse nombre aquí veo muchas tierras básicas vale vamos a ver vamos a ver qué rareza tienen a si no por set no por se puede filtrar por rareza rarity vale sólo hay comunes comunes y tierras sólo hay comunes y tierras como podéis ver no tiene ni raras ni infrecuentes ni nada del estilo pero uno acaba yo regalado no le mires el diente eso me enseñaron a mí fijaos aquí pone 2 es el número de cartas que tengo el número de copias que tengo yo de estas cartas nos regala 8 pero voy a coger 8 cartas 1 2 3 4 cada día mirado yo solamente me deja coger 2 de cada una creo que esta es la cantidad de copias que tengo yo creo el 2 que aparece por aquí o es el número es el 0 que aparece aquí que tengo yo 0 no estoy muy del todo bueno 8 cartas me deja cogerlas o así que me las quedo acepto el acepta yo acepto todos aceptamos mi 8 cartas gratis que me acabo de llevar bueno podéis entrar en los bots de regalo vale a ver que ponen aquí que mira este este regala 64 cartas gratuitamente no sé si cada uno de los de card holder card holder nos va a regalar 64 cartas o es 64 cartas en general entre todos vamos a filtrar otra vez por rareza este tiene infrecuentes y especiales las especiales suelen ser cartas promocionales o cosas del estilo que dan de regalo por hacer cosas o igual no vale mucho voy a mirar solamente las especiales que son tierras son tierras básicas de promociones o de lo que sea de premios nada nada valioso supongo porque son tierras básicas vamos a pillar infrecuentes lógicamente que valen más que las comunes y puedes coger hasta 64 cartas a ver vale el número de aquí abajo es la cantidad de copias que tiene el bot no que tengo yo me imagino que las que tengo yo son las que aparecen aquí en este otro numerito de aquí tendré cero de estas digo yo porque son muy actuales son del drain de la última el drain así que parece lógico que yo no tenga copias de ellas bueno pues cogería 64 cartas gratis 64 infrecuentes oye pues lo que decía es importante esto se pueden conseguir otras cartas gratis en magic online y dices o es que hacerte tu primera aparición de cartas es súper complicado bueno pues sea un poco hábil sea un poco listo te regalan cuatro cartas te regalan cuatro cartas no te regalan montones de copias simplemente de regalo gratis por todo el morro algunos bots aprovecha entra y cogerás cogerás porque son gratis con tu cuenta y ya está ellos te las regalan pues para hacerse un poco de publicidad este por cierto este bot cuál es es cardholder antes vimos el de dojo o sea para que veáis qué cadenas son potentes qué cadenas son potentes pues mira aquellas que están regalando cartas para veis ahí de 58 60 venga pues 64 cartas que me llevado gratis vale ya está submit vale a ver que no es la gran cosa pero si hay bots que te están regalando algunas cartas ya tienes un poquito un punto de partida para empezar tu colección seguramente vamos a ver si este otro el el free bot 2 o el fútbol test también nos dan 64 cartas o nos dicen oye que ya has cogido cartas al al free bot 1 yo por ejemplo nunca tuve un bot de regalar cartas porque no era mi mercado yo no quería crear una cadena de bots tan famosa o tan potente como éstas you have already taken your free cards vale ahí está veis lo que podéis hacer es claro que no porque iba a decir crearos una carta una cuenta nueva pero para crear una cuenta nueva que puede intercambiar hay que pagar los cinco dólares por tanto esto ya no mereciera la pena hemos hablado con dojo hemos hablado con heart con cardholder vale fijaos open free trade no tics needed es mentira o sea es decir sí que es cierto que necesitas tics pero lo que hace este bot por ejemplo es coge tus cartas y te da cartas a cambio tus cartas las valora al 10% de su valor real y las que te vende te las vende al precio real y este igual vais el free trade all cards es decir estos son bots de intercambiar cartas ellos te roban y se quedan con tus cartas buenas te dan borralla a cambio para estos que ponen no tics ni de tal voy porque de poquitos que bots quedan solamente uno de dojo y otro de card holder antes había muchos más bots que regalaban cartas a ver si pongo free a secas que es lo que sale no los del no tics ni de que son básica mira human selling y mira hay un humano real aunque al final ha puesto aquí como un pequeño gancho para salir pero bueno placebo ya lo hemos visto antes creo no go bots free card holder market han puesto palabras random para que la gente con las búsquedas pues lo encuentre no no hay más esto es lo que hay que pongan la palabra free en sus mensajes antiguamente por ejemplo mt geotraders y otros también regalaban cartas y no queda mucho de nada no queda mucho bueno pues yo creo que más o menos esto es lo que os quería mostrar hacemos una buena pestaña de bodies de buenos compañeros no compréis cartas a lo loco fijaos bien que el precio sea el correcto para ello tenéis las webs tenéis la web de dojo trade bots tenéis la web de go bots tenéis la web de card holder por ejemplo si yo quiero saber si una carta es buena es barata es cara o lo que sea imaginad que quiero comprar el bain bain reaper vale como se escribe bain reaper está bien escrito verdad bain reaper no no es así a los que viven la primera vez y la segunda vez lo he escrito mal no por lo he escrito mal joder que tonto soy no sé encontrarlo os lo juro no sé encontrarlo vale el bain reaper aquí está bain reaper ah con y vale vale ya decía yo vale 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 Precio de venta, 43,85 ticks, en torno a 43,85 dólares, en torno a, porque los ticks los podéis comprar bastante más baratos, a 85 seguramente los podéis encontrar, pero bueno. Y te lo compran, tienen buy list a 38 del Bain Reaper. Vamos a ver cómo están las otras, por ejemplo en Dojo Trade, a ver cuánto está cobrando por el Bain Reaper. A ver qué precio está aquí. Uh, más barato, en principio más barato, luego a lo mejor, luego a lo mejor entras en el bot y no te lo vende a este precio, porque a lo mejor no está bien actualizado o lo que sea. Pero mira, en teoría te lo venden a 39,78, la verdad es que es un precio en comparación bastante más bajo, son 4 ticks menos. Aquí pone Other Versions, ¿por qué? Otra versión a 22 ticks. Esto es una cuestión de ir trasteando, ir mirando. ¿Este vale menos? Vale, 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 cuidado, cuidado. En Magic Online hay muchas versiones de las cartas y a veces valen más o valen menos. Ah, el Bain Reaper normal, de la colección básica, vale 43. Es que no he mirado estos porque he pensado serán más caros porque son versiones alternativas. Pues no, de lo feo que es, vale 16 ticks. Y en Foil, 4,25. ¿Sabéis por qué pone 4,25? Porque no tienen copias. Es un precio de cuando tuvieron copias cuando salió, porque esta carta, el Bain Reaper, es un buen ejemplo. Es una carta que salió a un precio muy bajo y nadie pensó que fuese buena esta carta cuando salió. Nos pasó por alto a todos. Entonces, seguramente, cuando la tuvieron la última vez, Foil, estas versiones Foil, como os digo, la tuvieron a 4,25. A día de hoy no la tienen. Parece que este sí es razonable. Lo compran a 13, lo venden a 16, ¿vale? Bylist 13,56, lo venden a 16,12. Y luego este otro, ni tantas versiones. Ah, bueno, si lo ponen aquí, Nano Bailable. Pues sí que no tienen de ninguno. Ni de este, ni de este, ni de este. Vale, os digo lo mismo de antes. No vale 16 ticks y seguramente no te paguen 13 ticks por él, ¿de acuerdo? Por eso digo que hay que indagar un poquito que las diferentes versiones, este igual, Nano Bailable. No tienen ninguno disponible de todos estos. Nada, nada, no tienen ninguno. El único que tienen disponible es este y lo tienen a 43 y lo pagan a 38. Seguramente estos precios están desactualizados porque como ni se compra ni se vende porque no tienen, el precio no es correcto. En cambio aquí, si miramos Bain Reaper en Dojo Trade Bots, que grande se ve esta página, ¿no? Lo tienen a 39,78 y no pone cuánto pagarían por él. Sí, Bylist a 23. ¡Uh, qué ladrones! Te cobran 39 por él de venta y te lo compran a 23. Por cierto, el precio está en dólares, pero entiendo que estos dólares es... Claro, es que se lo compres aquí directamente en la propia... Desde aquí se lo puedes comprar y entonces si se lo compras desde la propia página web, luego te conecta a un bot de esos de delivery que hemos visto antes y te lo entrega, ¿no? Valen 40 dólares y te pagan 23. Bueno, 23 ticks son menos de 23 dólares. Puedes comprar 23 ticks por 20 dólares prácticamente. Así que, uff, qué estafa, ¿no? Si buscamos otros Bain Reaper, por cierto, que es lo que... Las otras versiones del Bain Reaper... Mira, aquí pone a 14. Vamos a ver si tienen o no tienen copias. Out of stock, ¿veis? No tienen. De estos no tienen copias tan agotados. Es el precio correcto de la carta. Vamos al último. Vamos a Goat Bots. Si buscamos el Bain Reaper en Goat Bots, a ver qué precio nos dicen. Aquí están las diferentes versiones y el precio de venta. 39,49, ¿vale? Estos te lo venden a 39,49. O sea, Goat Bots es el... ¿No es el más barato de los tres? Dejadme un segundo que lo mire. En principio es prácticamente igual que Dojo Trade, pero el más caro que hemos visto de los tres es Cardholder, 43,85. De todas maneras, luego entra en los bots. A ver, habría que entrar en el bot para estar seguros, ¿de acuerdo? Tenemos esta otra versión, Dosier, que se llama la versión Dosier, que en teoría está a 24,49 te lo venden, pero fijaos el stock. Dice que tiene cuatro copias en Goat Bots, si es cierto. Y dos copias en Goat Bots Foils. Fijaos que vale menos la foil. La foil vale menos que la normal. En Magic Online las foils son bastante odiadas. Tenemos aquí el Price History, además de esta carta, de cómo, fijaos, de céntimos. Valía 40, 50, 60, 70 céntimos. ¡Bum! A 18 y ahora ya a 40. Está loquísimo. Si esto es cierto, si es cierto que se puede comprar a 21,49, habría que intentar... Ahora vamos a entrar en Goat Bot Foils. Vamos a intentar entrar. Venga, ya sabéis un poquito la experiencia. Es la idea, ¿no? All current pots, pots. Pongo el nombre del bot en cuestión. Entramos en él, tradeamos. A ver si es cierto que tiene el Bain Reaper a 21 ticks. También quiero que estos vídeos sean educativos. No me importa que sean largos. Además, yo me entretengo haciendo estas cosas un montón. Bain Reaper. A ver, dámelo. Tienes aquí el buscador, por cierto. Magic Online, al principio, es... Uf, muchos me lo habéis puesto en los mensajes. Qué complicado, qué poco intuitivo, que no me entero de nada. Cuando le pillas el truco, es un paseo. ¿Vale? Cuando le pillas el truco al Magic Online, sí te... Aquí está. ¡Oh, pues sí lo tiene! A ver cuánto me quiere cobrar por él. Dime cuánto me cobras por el Bain Reaper. Vale, tengo un poquito tapado el chat. Tengo un poquito tapado el chat. Me ha comprado las cartas porque... ¿Sabéis lo que pasa? Tendría que haberle puesto un... Vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar. Cierro y vuelvo a entrar. Y voy a tradear con la... Con la pestaña. A veces el bot tarda unos segundos en estar disponible otra vez. Como veis, hemos intercambiado con él. Vale. Entonces, lo que debería hacer es intercambiar con él. Pero sin que él pillase mis cartas. O sea, con una carpeta que tenga yo vacía. Bueno, el caso es que sí que tiene un par de copias. Las tiene en foil. A 21 ticks. Vamos a ver si es cierto. A ver si nos deja seleccionarlo. ¡Eh! Ahora no aparece. ¿Qué pasa aquí? También son a veces tiempos de carga del Magic Online. Son colecciones muy grandes. Venga, que saque todas las cartas y lo volvemos a poner. A ver si nos lo deja coger. Lo que pasa es que no he conseguido ver el precio. Venga, Bane Reaper. Dímelo. Muéstramelo. Se puede arrastrar esto, ¿verdad? El chat para verlo mejor. Lo vamos a arrastrar para verlo un poquito mejor. Porque no se veía nada bien. Oye, el Bane Reaper ha desaparecido, ¿eh? Lo ha quitado de venta. O algo así. Hace un momento estaba. Me han engañado, ¿eh? Vale, tiene entonces el Bane Reaper 2 en Godbot Poils. Probamos en Godbots 0 o en Godbots a secas. Que dice que tiene 4 o 2 copias de este. Vamos a verlo porque... Ha desaparecido. ¿Veis? Lo ha quitado el bot. De todas maneras, yo no quería intercambiar. Así que vamos a mirar los otros dos. La versión normal. A ver si yo qué sé. Lo hemos vuelto loco con tanto abrir y cerrar. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar con el otro. Con el que tiene... Estos dos que tienen la versión no foil. Este dice que tiene 4 copias, ¿eh? A 24,49. Vamos a ver si es cierto. Vamos a buscar ese bot. Godbots. El Godbots a secas, ¿eh? El que no tiene ninguna letra después ni nada por el estilo. Pues... Ni siquiera lo veo en activo. Está cerrado ahora mismo. A veces apagan, a veces se cierran y se vuelven a abrir. Vamos a ver en el otro. El Godbots 0 en principio tiene dos copias. ¿O sabéis lo que ha podido pasar? Que tiene... Tampoco está el 0. Tiene algún tipo de sistema de protección. Y estaban de alguna manera esperando a que alguien entrase a comprar el Bain Reaper y lo ha borrado. ¿Sabéis? Como si fuese un gancho. Como que... Ah, mira, aquí están. Oh, si no lo había visto. No se me había ocurrido subir hacia arriba. Vamos a ver si es cierto que lo tiene. Eh, como que cancelado. Vamos a intentarlo con el segundo. Es que pone que están busy, que están ocupados ahora mismo. Por ejemplo, cuando los bots están ocupados, cuando están en un intercambio, el bot automáticamente cambia el nombre o el mensaje que tienen puesto. ¿Vale? Open cuando no están intercambiando. Y en cuanto empiece el intercambio, vienen aquí y automáticamente ponen busy, ocupados, o lo que sea. Venga, hemos conseguido entrar. Vamos a volver a repetir. A ver si este, este en principio solo es... Me ha vuelto a pillar las cartas. A ver si nos muestra el precio del Bain Reaper. Ah, ahí está. Sí que los tiene. Vale, vamos a ver si conseguimos que nos diga el precio del Bain Reaper este. A ver si realmente es 24,49. ¿Sí está? Vale, pues sí que lo tiene. Vale, obviamente a día de hoy yo, por ejemplo, y esto también que os sirva de experiencia, que hay diferentes versiones de cada carta. Muchísimas versiones de cada carta, de hecho. No solamente las actuales, que tienen las versiones estas especiales, o lo que sea, sino prácticamente ocurre con cualquier carta antigua también, porque hay versiones promocionales, o lo que sea. Fijaos de esta, del Crystal Bain, por poner un ejemplo cualquiera. Del Crystal Bain este, podemos ver, por ejemplo, que hay una, dos, tres versiones distintas. Bueno, pues el caso. El Bain Reaper sí, se puede comprar a 24, o se puede comprar mucho más barato a 48. A ver si puedo volver el chat a su posición. Ahí está, sí, vale. Para poder verlo mejor, ¿no? Bueno, más o menos espero que os haya servido un poco de idea o de inspiración, conocimientos, aprendizaje de cómo funciona Magic Online, de cómo funciona el tema del tradeo, del intercambio, etcétera, etcétera. Es un mundillo muy complejo en el cual se puede perder mucho dinero, y una opción muy buena es la de alquiler de mazos, pero haré un vídeo también específico sobre ese tema. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.